Hay estadios que evocan a su historia para embelesar a los aficionados, que suelen rendir tributo al lugar en que se levantó tal trofeo o se consiguió aquel gol. Son arenas cuyo carisma viene de las hazañas que han presenciado. Pero hay otros que sea por su arquitectura o por su ubicación, también logran cautivar los sentidos de una manera especial. Estos fueron los ocho campos que más nos llamaron la atención en Noticias Mundo, no están por orden de preferencia, eso lo deciden ustedes. Ubicado en la ciudad de Dharamsala, en el norte del país, el estadio HPCA pertenece a la Asociación de Cricket del Estado de Imachal Pradesh. Con el Himalaya de fondo y en la ciudad donde reside el Dalai Lama, se trata de un campo que ha servido para algunos duelos internacionales, aunque su difícil acceso y las extremas condiciones en invierno limitan su uso. Pareciera que toda Croacia fue creada para ser mostrada en Instagram y el estadio Gospindoka no es la excepción. Es el hogar del NK Imotski, equipo que juega en la segunda división croata. Erigido en plena ciudad y con el sector financiero de fondo, el Centurilink Field ofrece un paisajismo en el que se fusionan la cultura capitalista y grunge de Seattle. La sede de los Seattle Seahawks ha logrado en dos ocasiones estar en el libro de los Records Guinness al tener la afición más ruidosa del mundo. No es conocido por la atmósfera ya que puede acoger tan solo aficionados, pero este estadio ubicado en el Principado de Andorra, entre España y Francia, es por sí solo una bendición para la vista. Sirvió como sede de la selección andorrana hasta que fue construido el Estadio Nacional, con capacidad para más de espectadores, a menos de un kilómetro de distancia. En el presente alberga los partidos de la primera y segunda división del Liga Nacional. El Bancomer es un estadio que sigue generando sentimientos encontrados. Conocido como el Gigante de Acero por su arquitectura futurista, el Hogar de los Rayados de Monterrey desde 2015 también ha causado cierta resistencia por parte de organizaciones ecologistas y urbanistas al considerar que su construcción afectó la fauna y flora de la región. Ubicado en la zona metropolitana de Monterrey, más específicamente en Guadalupe, el estadio se eleva frente a uno de los símbolos más representativos de la región, el Cerro de la Silla. Golf entre la grandeza de la naturaleza y el cielo. That morning round view. Almohadilla Bixky Golf Almohadilla Golf Bixky Almohadilla Golf Bistler Almohadilla Bistler Golf Almohadilla Morning Golf Almohadilla Golf Getabais Almohadilla Beautiful Golf Curses Almohadilla Golf Vacations Apost Shared By Big SK Y Golf Club Pemberton bc, arroba Bixky Golf, Onham 25, 2017 Atmosfera Técnica 9 y 21 a MPST final de la publicación de Instagram número de Bixky Golf Lo cierto es que el simple nombre no le hace justicia a la majestuosidad de este campo de golf, ubicado en Pemberton, en la provincia de British Columbia al oeste de Canadá. Los verdaderos héroes del estadio flotante en Singapur, el float, son los pasapelotas que tiene que mostrar una gran habilidad atlética tanto en tierra como acuática para garantizar que el juego fluya. Estadión, te float Singapore Capacity, 30 000 Almohadilla Stadium Almohadilla Float Stadium Almohadilla Football Almohadilla Floating Stadium Almohadilla Amazing Almohadilla Sun Almohadilla UEFA Almohadilla FIFA Almohadilla Poto of the Day Almohadilla Poto Almohadilla Panorama Almohadilla Best Almohadilla F4F Almohadilla L4L Almohadilla Marinabai Almohadilla Singapore Almohadilla Visiting Almohadilla Nis Almohadilla Soccer Almohadilla Olidai Almohadilla Nature Almohadilla Ultras Almohadilla Piro Almohadilla Acaba Almohadilla Oligansa Post Sared By, arroba, on my 17, 2017 Atmosfera Técnica 5 y 48 a MPDT final de la publicación de Instagram Número de ubicado en el complejo Marina Bay, el mismo que alberga el Gran Premio de Singapur de Fórmula 1, el Float también sirve como escenario de conciertos y otros espectáculos. 8. Circuit de Monaco, Monaco la pista más icónica de la categoría reina del automovilismo combina todo a lo que puede aspirar una sede deportiva. Tan peligroso como espectacular, el trazado en Monte Carlo ofrece una mezcla de glamour, clase y estilo que no se encuentra en ninguna otra pista. Bordeado entre la costa y la montaña, es su configuración lo que lo hace ser uno de los destinos para cualquier amante de los deportes a motor. Ahora puedes recibir notificaciones de Noticias News Mundo. Descarga la nueva versión de nuestra app y activalas para no perderte nuestro mejor contenido. Final de la publicación de YouTube Número de Noticias News Mundo Final de la publicación de YouTube Número 2 de Noticias News Mundo El contenido no está disponible.